3 barra 4 0 U U con acento circunflejo F, E con acentos graves Z con cara 1 signo de exclamación. 3 barra 4 0 U U con acento circunflejo F, E con acentos graves Z con cara 1 arroba F U con diéresis, 3 barra 4 I G A con anillo O E G G E T M Y con acento agudo I, apóstrofe O con acento circunflejo G A con anillo H signo de calderón P barra G. P, P, 1 barra apóstrofe O con acento circunflejo, indicador ordinal masculino I O E G A con anillo punto 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 superíndice 1 A con anillo G E 6 2 U con acentos grave O con barra barra, VA E 8 2.30 U con acento agudo.